No me he influido ya. Uy, una cara de dimensión. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches más tontorronas que se ha quedado. Bueno, vamos a ver. Yo creo que siendo honestos hablando solo de fútbol, podemos decir que esto es como si el Madrid cuando ha entrado el Bernabéu ha pisado una inmensa cáscara de plátano, se ha pegado un morrazo y cuando se ha despertado ha mirado el marcador y ha visto 1-2 con el 6. Esto es imposible. Y si encima ves el partido, sobre todo la segunda parte, dices doblemente es imposible. Pero yo creo que también hay que ser autocríticos. Primero las ocasiones hay que meterlas. Si quiere ganar la Coporopa, yo aquí a Atanasiadis este, yo no me explico cómo vale 250.000 euros. Ahora, si todos los porteros pararan como a Atanasiadis, pues yo creo sinceramente que ahora mismo estaríamos hablando de uno de los porteros que aspiramos a que cuando se quiera retirar Courtois ficharle. Porque a Atanasiadis la ha parado una hasta con la cara a mi madre, que ha pegado un chutazo con la cara. O sea, me parecía el coloso de rodas. Yo sinceramente, estos tíos a mí me han conmovido. Digo, joder, yo es que si hubiera nacido trasnitrio, o como se diga, yo sería hincha del serif este hasta el fin de los días, porque lo que han hecho hoy, hay que reconocerlo a nivel de historia humana, hay que decir es para hacerles un monumento. Estos tíos que vengan por bien su vida al Bernabéu, que juegan por bien su vida en la élite, y que en lugar de asustarse, sobrevivan a un asedio, que esto ha sido el Álamo, porque ha sido el Álamo, y que al final ganen en el último minuto con un golazo, que va a ser de los tres mejores goleos de esta edición de la Champions, pues hay que decir, pues eso, la cáscara de plátano, me he pegado el morrazo del siglo de estas... Joder, yo venía aquí con todos los amigos, con los peñistas, yo como un memo aquí, no, 6-1 de Albrecht, como venía en Mallorca. Pero no en menos por decir al serif, digo, joder, con lo bien que está el Madrid, un equipo que... la impresión del Bernabéu el primer día y tal. Y es que me decían, no, a lo mejor tanto no, Tomás, pero 4-5 sí. O sea, es que nadie en el Bernabéu, por eso esa encuesta ha reflejado ese malestar, pero porque ha sido una especie de shock generalizado. O sea, vaya bofetada que nos han dado cuando veníamos un poquito aquí, un poco de una noche plácida, veraniega todavía, aunque estemos en otoño, y a ver cuántos le metemos al tal serif para no hacer bromitas con los disparos y no sé qué. Pues el tiro al blanco, nunca mejor dicho, el tiro al blanco, porque es que no hemos dado una, ha tenido que ser de penalti, y yo creo que nos ha faltado un poquito de cura humildad. No digo en la actitud, porque un equipo que no tiene actitud no tira 31 veces, pero nos ha faltado un poco de cura humildad a todos. Me pongo el primero en la manifestación para que antes me pinten la cara, porque es verdad que el día del sorteo lo celebramos todos. Hay que decirlo, en Madrid nos ha tocado el teóricamente peor equipo de la Champions, pero ¿por qué es cura humildad? Porque a veces hay que mirar más el fútbol. ¿Este equipo cómo ha llegado aquí? Oye, yo cuando era pequeño el Estrella Roja era de los buenos, el mejor equipo de Yugoslavia, el campeón de Serbia. Vamos, lo pasó por encima. No fue capaz ni de ganarle siquiera el partido de Belgrado. Pero es que el Dinamo Zagreb es un equipo que lleva años que ha competido muchas veces en la Champions, en la fase buena, y tampoco ha perdido en Zagreb. O sea, contra los equipos de los Balcanes que son guerreros, no fue capaz de perder ni un solo partido, ni en Zagreb ni en Belgrado. Y, oye, hijo, el SAC Tardones a nosotros pintó la cara el año pasado. Nos ganó en Valdebebas y el partido hoy ha jugado a la lado de Kiev. Y estos le metieron un 2-0 al SAC Tardones. Es decir, hay que mirar a veces no en la gracia de la estrellita que se llama Serif, que qué gracia todo, que cuántos memes vamos a hacer. Es que estos tíos habían jugado 9 partidos de Champions sin perder ni uno. Y tienen la ilusión de un país que además, que está dentro de una situación política donde ellos sienten que representa un sentimiento especial y juegan con el coraje aunque no haya ninguno allí, nacido allí como digo yo. Pero todos los que juegan juegan con la ilusión del que no tiene que perder la vida. Y el fútbol nos iguala a todos. El Madrid cuando ha jugado a muerte la última media hora, cuando lo ha visto todo perdido. Pero eso me da rabia porque nos pasó el año pasado con el Cádiz, con el SAT el Madrid no tiene por qué estar contra las cuerdas para ganar al Serif. El Madrid un minuto a 10 tiene que decir oye macho, el minuto a 10 con los viejos tiempos en la Copropa hay que meter ya uno, esperamos que ya ellos estén aturdidos y cuando quieran despertarse el segundo. Al final, cura de humildad. Yo prefiero decirlo, voy a espadilar porque no nos queda otra. Jota, coincides con Roncero, ¿Noto en esto? Un poco autocrítico. Un poco autocrítico. Pero Tomás sí que está crítico. Pero sí, cura de humildad, más actitud, no sé... ¿Y el juego? El Madrid en la segunda parte ha jugado muy bien el fútbol. Yo hablo de fútbol, tú hablas de resultados. Pero ¿cómo puede ser que me digan que el Madrid en la segunda parte ha jugado bien? Que os ha ganado el Sheriff. ¿Qué? Pero ¿cómo puedes decir otra vez y tú, Tomás Roncero, que pensabas que entrarías aquí diciendo de todo y estás diciendo, no, la segunda parte hemos jugado muy bien. Que os ha ganado el Sheriff. Que no cabe la misma frase, hemos jugado muy bien y el Sheriff nos ha ganado. Que no puede ser. Porque tú no te has estudiado el Sheriff. Es que es alucinante. Es que es alucinante. Porque el tag que hago en el Sheriff, tienes que estudiar, yo conozco cosas de Benfica, hay que estudiar a los rivales de tu enemigo. Tú te has quedado con la gracia del Sheriff para llenar tu espíritu. No, 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 no. El jugador que más... Hay que hablar de fútbol. Y hablando de fútbol, la segunda parte ha sido un suceso paranormal. ¿Te gusta o no? A mí no me gusta porque el Madrid ha perdido. Si el Madrid juega como le ha pasado con el Shakhtar, digo lo que dije que le ha pasado. Vergüenza. Ridículo. El Madrid no tuvo ni actitud, ni puso contra las cuerdas del Shakhtar, ni mereció nada. Eso es tener una humillación. Pero el Madrid, la segunda parte, no ha humillado. Ha humillado, a estos chicos, pero que no tienen un valor, un coraje. Se han defendido como héroes. Han metido un golazo y tienen un portero que se llama Atenas y Aydis, que no tenía vosotros ni sueños, ni que les caiga para así. Estoy encantado. Pero se han ganado, claro, y jodidos, claro. Y ningún Madrid está contento, claro. Y ningún Madrid está contento, pero escucha, cuando acabe esto hablamos. Porque esto es un resbalón de cáscara de plátano. Una humillación. No. Resbalón no. Resbalón no. Humillación. Ridículo. Te lo ha dicho Diego que en París, en París. Todo el mundo está hablando de esto, Te recuerdo dónde fue el 2-8. Te está hablando del ridículo del Madrid. En París. ¡En París! Que juegue mañana. Mañana juegueis ahí. Donde el 2-8. La mayor humillación de la historia es el fútbol. ¡Ay juegue mañana! Que te haya sacado el 8, yo sí me acuerdo, que no hay eso, que no te lo ha escuchado la gente. Se juega a Andaluz. Mañana se juega a Andaluz. Nosotros metieron ocho, que los sabe el mundo entero, y donde metió Ramos el gol de la décima, ahí en talud. Y ahí tocó lo de la risa va por barrio. Mira, con estas cosas, ¿sabéis qué hacéis? Que sabemos que no hay ningún problema, porque esto lo ven los jugadores. Y estas gracietas, esta humillación del Madrid está muerto, el Madrid es un chiste de equipo, el otro del Sevis quitando la corona. El año pasado reíais todos, y en semifinales con el Chelsea y estabais así. Pero el año pasado no ganasteis nada, pero el año pasado no ganasteis nada, hicisteis el nadaplete, ¿qué estás diciendo Tomás? Un respeto a la que estáis haciendo un rito hoy, que me estás hablando del 08 y de Daluz y no sé qué, y vienes de ganar nada, y vienes de que el Chelsea vos ha ganado en casa. ¿Qué estás diciendo? Si hace una semana estáis asustados. Pero de verdad, ¿tú crees que hoy toca hablar del 2 a 8? Hablad del...